¡Soc un buletno patito! ¡Enseñó el barretto a verlo todo! ¡Soc un buletno patito! ¡Enseñó el barretto a verlo todo! ¡Shingilibum, maravilloso! ¡Shingilibum, maravilloso! ¡Shingilibum, maravilloso! ¡Soc un buletno patito! ¡Gresosotos pinz! ¡Enseñó el barretto! ¡Soc un buletno patito! ¡Gresosotos pinz! ¡Enseñó el barretto! ¡Shingilibum, maravilloso! ¡Shingilibum, maravilloso! ¡Songilibum, maravilloso! ¡Gresosotos pinz! ¡Gresosotos pinz! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!